Para representar la reconstrucción del término patria, lógica que ya mencionaba Puntarco en la antigua Grecia y que en el siglo XVII era referido en la lengua castellana por D. Quisiera agradecer al presidente de la Fundación Balearia, Ricardo Pérez, y al presidente de la Asociación de Amistad, Andaluza Marriquín, José Sarriá, haber puesto en marcha esta iniciativa. Este es el programa para este programa de crecer el ingenio de la Iglesia, que apunta a la Iglesia en las iglesias para que me sugere prensa, y su sistema de crecer el ingenio de la Iglesia en las iglesias. y la historia de la historia. y la ciencia de la nutrición en el cultivo de la naturaleza, ante el rastreo. Y se aportó con lo que le agradeció. Así que en cuanto a la gente, la cultura de España y la margaria, la primera esencia de este día, el día que también se aportó a lo que les hacía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.